Con razón del acuerdo que mantiene la Alcaldía de El Carmen y la Federación Salvadoreña de Remo, actualmente la comuna se encuentra construyendo un espacio para resguardar las herramientas para la práctica de esta disciplina. Ahí estamos haciendo una casa para el resguardo de los remos, ya que tenemos un convenio con la Federación de Remo y la Municipalidad para poder incentivar a los jóvenes a que participen en el deporte como es el remo, aprovechando lo que es la hermosa laguna que tenemos, pues tenemos dos pistas naturales en todo lo que es el predio de la laguna, entonces queremos aprovechar y queremos impulsar lo que es en los jóvenes, pues la actitud por lo que es el remo y pues nosotros estamos trabajando en esa área. Héctor Pineda, como síndico municipal de este lugar, expresó que a la fecha ya se ha avanzado en una manera significativa en cuanto a la edificación de esta infraestructura y la cual está ubicada a un costado del malecón de Olomega. Por el momento tenemos un monto invertido de 10 mil dólares, esperamos todavía unos 6 mil dólares más para poder dejar ya en condiciones apropiadas para poder guardar aproximadamente unos de 15 a 20 remos para poder tener ahí todo lo que es el equipo que se pueda resguardar. Lo que está faltando nada más ya lo que es el parte de cubrirla toda por completo, está totalmente, solamente tiene el techo y los cimientos principalmente y probablemente lo vamos a hacer con maya ciclón o otro tipo de material que ya estaba invisible y que no genere mucho calor. Pineda agregó que una vez esté culminado este proyecto, los efectos positivos no se harán esperar. Va a beneficiar en lo que va a traer más el turismo hacia la laguna de Olomega y a la vez vamos a impulsar a los jóvenes en otro tipo de deporte que se puede aprovechar debido al recurso agua que tenemos acá en lo que es el municipio, pues la laguna tiene un potencial bastante grande en forma turística y aprovechando también las pistas naturales que según la Federación de Remos pues están adecuadas para motivar ese deporte. De acuerdo a lo manifestado por el síndico Pineda, la práctica de esta disciplina es abierta para todo público a partir de los ocho años de edad y si bien ya se cuenta con deportistas, él espera que con este beneficio aumenten las inscripciones en una forma considerable. Informó para Noti9 Samuel Robles.